Esto no es radio por 99.3 Bien, y hoy tenemos una entrevista bien placentera, porque ayer en un segmento estábamos resaltando las cualidades y las cosas de una amiga nuestra y decidimos mejor invitarla a ella para que el mundo sepa y conozca al igual que nosotros la lucha que ella ha hecho no solo de frente a una situación que todos sabemos sino también la lucha que se hace en el puesto donde ella está porque a mí me apena que muchas veces el dominicano critica a sus gobernantes sin conocer quiénes son ni siquiera y por eso yo como ciudadano de Santo Domingo Este me enorgullezco de presentar a mi diputada con nosotros, Juliana Olímpica Bienvenida, Juliana ¡Qué fino! Buenos días, buenos días Yo estoy muy contenta de estar aquí La mayoría de la gente no sabe ni quién es su diputado No, allá son seis diputados en la circuncisión 1 que es la que yo represento y es muy posible que muy poca persona sepan quiénes son sus seis diputados pero si suena un nombre de una vez que criticar no importa si está haciendo un buen trabajo No, si dice diputado hay que criticarlo Ya, exactamente Por default, eso es una ley no escrita ¿Por qué se asocia la negatividad con diputado? Yo entiendo que tiene que ver quizás por cómo se llevaban las cosas en otros años quizás también por un tema de promesas incumplidas y eso tiene mucho que ver con lo que realmente hace un diputado Yo no puedo ir a prometerte cosas que en mi rol de diputado yo no te voy a poder cumplir y se utiliza mucho este tema cuando uno está en campaña y yo creo que por ahí es que viene ese desprecio desproporcionado, señores en contra de los legisladores de este país Juliana, también se suele despreciar generalizando en muchas ocasiones a los políticos y la ciudadanía en ocasiones los entra a todos en un mismo saco No quiero saber de políticos No quiero saber de políticos Todos son corruptos, todos son ladrones Todos quieren llegar para forrarse Y en algunos casos es así El asunto viene cuando se generaliza El asunto viene cuando se generaliza En el caso tuyo, Juliana que vienes del mundo del arte del mundo artístico me gustaría saber tu experiencia en la política Primero, ¿y qué te lleva a la lucha política siendo tú ya una estrella del merengue y del arte en República Dominicana? Mira, gracias por tu valoración Es importante esa parte Que la gente sepa que Juliana llega a la política A raíz de la situación que me tocó vivir Situación que traté de llevar con mucha dignidad Ustedes nunca me vieron en ningún canal solicitando cosas publicando quizás una imagen que denotara como que victimizarme Yo traté de llevar mi proceso con mucha dignidad Incluso tengo unos cuantos empresarios que están enemiguitos míos porque querían hacerme hasta un concierto para recaudar fondo Cosa a la que yo me negué rotundamente porque a pesar de que había una necesidad económica yo entendía que eso era un exceso Mira, realmente llego Doy el paso a la política porque me tocó ser una paciente literalmente de los hospitales públicos de mi país O sea, llegó un momento que mi seguro se agotó Y tuviste esa realidad Y yo tuve que sentarme en mi hospital Hacé mi fila para mi medicamento Tuve que dar mil vueltas porque a una receta le faltaba un punto, una coma Tuve que esperar horas larguísimas esperando un turno para algo Y yo decía Si yo que sé como qué es una enfermedad sé cuál es la terminología sé de qué se trata tal estudio, tal terapia y estoy pasando este trabajo ¿Qué será una persona de a pie? La persona que le dice Mira, tú tienes un carcinoma papilar de tiroides en grado tal con metástasis en qué sé yo dónde Y esa persona le dice No, yo voy para mi casa porque yo ni siquiera sé qué es lo que tengo Y los costos, Juliana Los costos son exorbitantes y lamentablemente si vas a pasar por un proceso largo si tienes que batallar es casi imposible para una persona de escasos recursos No, de escasos y bueno, yo puedo decir y no me da vergüenza decirlo que hasta una persona que tenga Acomodada Acomodada económicamente Cuando a ti te dicen tú tienes que buscar 400 mil pesos cada 21 días para una terapia No, eso no lo aguanta nadie Bueno, aquí Ernesto una vez hizo un segmento que hicimos de economía sobre el tema del cáncer y eso quiebra a cualquiera A cualquiera, es cierto A cualquiera Pero imagínate tú una persona bueno, hace unos meses A cualquiera Yo hice una venta de closet para una señora de un barrio al que yo me he apegado bastante ayudo a algunas personas de ahí Lamentablemente a la señora ya le ha regresado el cáncer en varias ocasiones y esta vez también y cuando ella me mandó las recetas y cuando ella me mandó todo lo que ella tenía que hacer también trasladarse de San Francisco de Macorís a Santiago cada vez que iban a hacer cualquier cosa con ella porque en San Francisco no se podía y yo hasta me puse a llorar yo dije no, pero ¿Y cómo? Ni mi limpieza de closet va a poder con esto y muchísima gente se inspiró y me ayudó y pudimos recaudar una cantidad más o menos tú sabes por lo menos exactamente considerable para que ella pudiera por par de meses cumplir con todo eso y luego la vi los otros días y yo dije Dios mío Dulce vamos a tener que hacer otro porque eso tiene que continuar y lamentablemente o sea cuando tú sabes que una persona gana 15 mil pesos mensuales 10 mil pesos mensuales eso es una tomografía para los que no lo saben o sea eso es una inmuno-histoquímica eso cuando te hacen una te quita un pedacito el tumor para examinarlo y ver a qué químicos responde va a responder ese cáncer o sea qué lo afecta qué lo destruye eso cuesta digamos 15 20 mil pesos eso solo hay una inyección también perdón hay algo hay la Herceptin que yo me la ponía cuando yo me la ponía costaba 115 mil pesos cada 21 días imagínate tú pero eso aparte de la quimioterapia pero esos son los temas de los que la gente dice que yo vivo hablando de eso y son temas que hay que hablar porque la gente tiene que saber para poder exigir y para poder hacer uso de las herramientas que el estado nos da que no son las mejores que no son muchísimas pero uno tiene que buscar de donde no hay y por eso insisto tanto porque hay personas que tú le dices ahora mismo no porque si tú te tienes que poner tal inyección y tú solicitas por aquí ay qué es eso o sea no saben la gente no sabe y es difícil y es doloroso tú ver como se pierden vidas a veces hasta por desinformación entonces todo esto que estamos hablando es lo que me lleva a la política por eso doy el paso por una causa real por una causa orgánica genuina algo que me mueve algo que he vivido y no voy a negar que no ha sido fácil no ha sido fácil por esto de que todos son iguales todos van a no sé qué señores yo llegué a la política con mi equipaje social encima yo pertenezco a un voluntariado que Johnny también pertenece aparte de esas obras sociales que uno hace o sea 15 años de carrera yo he estudiado pero la gente no se fija en eso la gente se fija diputados aprueban tal cosa pero yo les apuesto que esas personas nunca han buscado una hoja un acta de votación para decir ah pero mira Juliana no votó fulano no votó fulano no votó entonces es un poco injusto a veces el trato que se le han dispengado por ejemplo solamente nos llega la noticia de que se aprobó tal préstamo pero que otras cosas se hacen que otras cosas se hacen por ejemplo yo cuando hablaba contigo ayer te decía me encantaría que tú nos digas otros proyectos donde tú has trabajado bueno mira el tema de los legisladores es complicado porque nosotros somos como los más cercanos que la gente tiene a un poder del estado obviamente entonces que pasa la gente entiende que el diputado tiene que comprar recetas pintarle la casa ponerle el zinc a la casa que el diputado tiene que darle dinero para el carro pagarle la renta eso no son funciones de un diputado el diputado no arregla calle el diputado no recoge basura el diputado no está para pintarte la cancha ni para comprarte los utensilios pero lo hacen hay una realidad social que lamentablemente no podemos darle la espalda el diputado está para representar para fiscalizar y para legislar legislar hacer leyes fiscalizar por ejemplo brevemente el 8 ¿a cómo estamos hoy? a 24 hoy estamos a 24 de octubre el 8 de septiembre yo envié una carta a la alcaldía de Santo Domingo Oeste solicitando que hicieran lo que estábamos haciendo como la oficina de Juliana O'Neill ¿qué? operativo de fumigación entrega de mosquiteros entrega de botellas de cloro entrega de brochures ¿por qué? porque caminando los barrios el dengue estaba sonando mucho había mucha gente interna y nosotros veíamos como que las autoridades como que no se estaban moviendo en cuanto a eso las autoridades locales estoy hablando de mi municipio enviamos una carta diciendo miren estamos haciendo esto detectamos esto no sé qué eso es fiscalizar miren ustedes no están haciendo esto está pasando tal cosa ¿qué está pasando? eso fue el 8 de septiembre estamos 24 de octubre ya vemos todo lo que ha ocurrido y lamentablemente no se vio una acción contundente entonces otra cosa representación hay un problema en tu barrio hay una situación en tu municipio la junta de vecinos viene las organizaciones vienen la llevamos a los estamentos del estado lo llevamos a la alcaldía o tratamos de llamar a alguien que pueda ayudar pero nosotros no estamos para la cosa que la gente entiende que estamos y es difícil pero tú no trabajas tú no haces nada pero tú sabes realmente cuál es mi papel y ahí es que viene el tema el desconocimiento la gente no sabe quiénes son sus representantes hay gente que ni siquiera saben quiénes son sus regidores entonces por eso es difícil porque somos un país presidencialista cuando vamos a la elección es para votar por este o por este o por este pero no nos preocupamos quizás por otras áreas y es muy importante nosotros a nivel legislativo tenemos un trabajo muy chulo algo que hemos estado insistiendo en estos días es el tema de las estadísticas de cáncer en el país no tenemos estadísticas universales concluyentes cada centro hace sus estadísticas por la gente que los visita pero no tenemos una estadística real de la república dominicana la república no lleva control no hay un incluso uno de nuestros proyectos es solicitando que se ponga en marcha una unidad que se creó para eso que se puso en pausa por la pandemia y que actualmente si está en funcionamiento estamos esperando los resultados hace dos años Juliana nosotros no queríamos imaginar ni siquiera lo que pasó con esas personas con la situación del cáncer durante la pandemia es como si se obvió eso todas las enfermedades se pusieron en pausa y todas las que estaban ya mejor regresaron para atrás gente hizo metástasis y mucha gente mucha gente lamentablemente se vio muy afectada y mucho perdieron la vida y da pena de que no hubiese quizás un stock de medicamentos o que no se hiciera un programa un protocolo especial para que esa persona tuvieran acceso al médico pero como eso no da view eso no da like eso no la gente no lo habla pero cuesta muchas vidas si lamentablemente mucha gente no sabe que este mes es el mes de la prevención del cáncer de mama y es importante el tema prevención en cuanto al cáncer porque distintos tipos de cáncer ya cuando llegan a la etapa metastásica es poco lo que se puede hacer varía del tipo de cáncer al tipo de cáncer las estadísticas aunque mal recabadas son de todas maneras espantosas más de 1500 mujeres dominicanas mueren en promedio cada año por cáncer de mama y una de las principales razones es que más del 65% llegan ya en estado de gravedad cuando ya llega la atención médica en República Dominicana más del 65% es tarde y ahí la importancia de figuras como Juliana por eso la valoración que yo particularmente le tengo porque a mí me tocó durante la pandemia acompañar a mi papá en su proceso de cáncer de páncreas que lamentablemente hizo metástasis en el hígado era una sentencia de muerte lo sabíamos pero con fe en Dios se luchó hasta el final Dios terminó decidiendo que su ciclo vital se había agotado lo aceptamos con humildad y con confianza en el creador ahora en el caso de Juliana gracias a Dios es una sobreviviente varias veces varias veces por eso yo te hacía la pregunta Juliana y en parte porque sé por conversaciones nuestras más o menos tus razones pero me gusta y quería hacerlo para que se lo dijeras a la gente lo que te lleva al servicio público de manera sincera en una comunidad como la comunidad política que está tan desacreditada ante nuestro pueblo y no solamente eso decirle a la gente algo que es muy importante en el año que fuimos electas que fue el 2020 se dio un fenómeno que yo creo que pocas veces se dio y es que más de una figura del arte y la comunicación fueron electos a cargos o sea a cargos electivos valga la redundancia o sea la gente en ese momento decidió darle el voto de confianza a personas de fuera de la política para que les representaran ahí es outsiders no siempre sale bien eso que eso eso se da muy poco fuimos cuatro estuvo el torito estuvo Betty el boli el boli también fue ahí sí y nuestra persona y te puedo decir que realmente fue difícil al principio o sea la cantante fulana baila fulano canta y fulano presenta y te aseguro que ahora posiblemente ahora en febrero serán como 10 serán más sí tú crees no y han estado quedando ayer justamente Ariel hablando de de Juliana aquí yo recuerdo en una ocasión que Juliana me comentó de una situación de hasta pararte de la cama para ir al baño lo que le cuesta a una persona que está atravesando por esta enfermedad y como tu familia ha estado contigo y mencionabas también Juliana de estar en un hospital de repente ahí porque lo que menos necesita una persona que está atravesando por esto es estrés y es todo lo contrario o sea a veces la persona está pasando por esto de los recuerdos más fuertes así que tú puedas mencionarnos que que pasaste ay Dios mío cuando a mí me dijeron cuánto iban a costar mi ay cuando a mí me dijeron cuánto iban a costar mis quimioterapias de verdad porque yo decía bueno yo soy una figura pública yo tengo mis ahorros yo más o menos puedo tengo un seguro de dos millones de pesos pero cuando yo me senté que el doctor me pasa la lista de los medicamentos yo le digo está bien mando a cotizar y cuando me llega la cotización yo le digo ok pero no es tanto porque me imagino que esto es el costo del tratamiento completo él me dice no eso es mensual que eso es cada 21 días y eso es cada 21 días sin incluir los medicamentos que te tienes que tomar en tu casa sin incluir lo que viene después de las quimioterapias sin incluir los honorarios médicos porque los médicos cobran cada vez que tú te da una quimio ellos ir a mezclar los medicamentos a dar las indicaciones a canalizar todo eso tiene un costo entonces o sea en ese momento yo me puse a llorar y mi mamá me agarró de la pierna y me dijo tranquila que lo que hay que vender se vende me dijo lo que hay que hacer se va a hacer y yo vamos yo te quería preguntar eso precisamente yo conozco una persona que luchó que sobrevivió y lo tuvo que hacer en dos ocasiones y esa persona cambió su vida completamente o sea obviamente eso causa un efecto en ti y causa un efecto a tu alrededor y hasta en tus intereses hasta tu personalidad porque como ves la vida exactamente entonces eso te quería preguntar una persona como sobreviviente una persona que ha tenido que batallar en varias ocasiones que causa eso en ti emocionalmente te da miedo te da inseguridad de que pueda volver a pasar o o como enfrentas tu día a día como eso te hace sentir lo que tú has vivido bueno que Elizabeth te pregunte eso Juliana porque también lo que ella dice de cambiar la perspectiva de lo que era importante pasa a ser otra cosa definitivamente definitivamente o sea mi familia es mi todo mi mamá es mi todo o sea es un tema de o sea yo no tengo palabras para expresar lo que significa mi mamá para mí y discutimos y tenemos una personalidad a la dos porque ella incluso ahora en esto de la política mija tú no necesitas que te estén atacando tú no necesitas que te tú no necesitas estar pasando esto deja eso yo mami es que si los que tenemos la voluntad real lo que de verdad tenemos el móvil para esto no nos involucramos qué va a ser en el futuro qué va a pasar pero realmente mira esto te cambia tanto esto te vuelve una persona demasiado empática diría yo que más de la cuenta o sea el punto de de tú drenarte emocionalmente de tú dar de tú involucrarte de tú crear lazos que emocionalmente te afectan cuando tú empiezas a ver la gente concholi cómo esa persona tiene esta situación o mira esta situación de salud de esta persona qué puedo hacer a quién puedo llamar cómo puedo ayudar pero sobre todo te cambia la perspectiva de la vida lo que era importante antes no es tan importante ahora te acorta la visión del futuro yo antes decía bueno en cinco años yo quiero estar en tal sitio yo quiero hacer tal cosa yo no pienso tan lejos yo no pienso tan lejos ves la vida más frágil no yo no pienso tan lejos yo pienso a corto plazo el año que viene o en tantos meses aquí y ahora y el tema de partir el tema de la muerte se vuelve algo fácil de hablar cotidiano verdad ya no sí porque tú ves mucha gente partir entonces ya no es algo que tú le tienes miedo que tú ay yo no quiero hablar de ese tema hablemos cosas positivas no es una realidad está ahí todos los días y eso quizás es lo que te hace vivir más a plenitud y valorar más las cosas y saber que ahora yo estoy sentada aquí y fácilmente yo me monto en mi carro y a mí me da un infarto y yo me muero y no ha pasado nada que le puede pasar a cualquiera y no hay nada de que ay fue que hice una mala sangre ella arriba dicutí con Lisbele nada no que ya entonces eso es importante que la gente esté mentalizada con eso el tema de la empatía y algo que quiero aclarar señores empatía y pena no es lo mismo empatía solidaridad y pena no es lo mismo el usted exponer una situación que la gente se haga empatía con usted es muy diferente usted ponerse como víctima y que la gente diga ay pobrecita fulana y gracias a Dios decidimos lanzar nuestra candidatura faltando un mes para las elecciones teniendo ya meses con la candidatura faltando un mes para las elecciones porque en enero gracias a Dios en enero del 2020 nuestro doctor nos dijo que estábamos libres de cáncer y nosotros anunciamos en mayo yo me gradué de la universidad hicimos mil cosas y gracias a Dios a una carrera limpia sin escándalo de 15 años un público que está ahí que sabe que siempre he sido transparente gracias a eso tuvimos el apoyo y gracias a que estamos en el congreso hemos podido alzar nuestra voz con muchísimas cosas incluyendo lo de la la supuesta privatización del INCAR tengo que decir supuesta porque me desmintieron en todos los lados pero cada vez que llego al INCAR las enfermeras me aplauden y los doctores ¿verdad? pero muchos otros temas también a favor de la salud la inclusión de la mastectomía y la mastectomía profiláctica también nos pronunciamos contra él a favor de que eso debería de incluirse en el seguro hablamos de la discriminación laboral si usted tuvo cáncer y usted dejó de trabajar un año a usted o lo forzan a renunciar en su trabajo se la ponen en China o peor si usted anda buscando trabajo usted lo descalifican por eso porque usted una persona que tuvo una enfermedad usted me puede faltar o se puede enfermar de nuevo entonces para eso estamos en el congreso y de verdad gracias a todas las personas que se han sumado a esta gestión y todas las personas que de una manera u otra saben lo que hacemos y a mi gente de la fundación Sanjud a la gente también de la fundación Latin Faces la única casa de acogida tú que decías ahorita que la gente tiene que transportarse de una provincia a otra por una quimioterapia la única casa de acogida totalmente gratis para pacientes adultos que tenemos en la República Dominicana es de una fundación que se llama Faces que nos recibe un peso del Estado Dominicano el Estado Dominicano no tiene casas de acogida por eso estamos en el congreso Juliana la pregunta ay no me meta en problema por favor no no la pregunta que se hace el público yo soy un ser de amor y paz la música la música sal del clóset cuando vuelve la música cuando vuelve la música yo no voy a decir nada porque ya me han dicho tan mentirosa porque yo todos los años vuelvo pero es que señores de trabajo muy absorbente no absorbente cuando tú le das el matiz que debe de llevar o sea yo yo realmente desde después que yo se suponía que después que yo me sané yo iba para la música decidí dar el paso a la política y dije bueno en un año cuando ya yo más o menos domine esto señores han pasado tres años y lo he intentado grabo canciones están por ahí por Spotify ay por cierto tengo una canción cristiana mi primera canción cantándole a papá Dios buque la en Spotify se llama La Bendición con Wilkin Popagoso un beso para él entonces yo planeo en diciembre reactivarme como dicen en los negocios que un soft opening de que ve un par de fietas a ver como puedo pero señores me he tomado esto muy en serio y yo entendía y entiendo que tengo que darle prioridad a esto yo podría coger una fietecita un jueves un sábado un domingo pero ahora mismo esta es mi prioridad de eso hablamos ayer interesante que tú lo digas porque a veces vemos que algunos artistas siguen viviendo su vida muy normal y otros que quieren hacer un trabajo ay tú te imaginas yo dije que llega de Pedernal a las 5 de la mañana y tenés sesión a las 9 con una bota así no hay forma Juliana y tú dije sal del closet y yo dije en el congreso con el dedo ahí durmiéndome no 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 y la gente tiene como esa impresión le pasó a Sergio también que la gente se volcaba y decidí que no que es que lo da al congreso a tocar la primera vez que yo hablo en el congreso siempre hago esta anécdota señores la primera vez en la vida que me paré en un micrófono en el congreso fue a dar una información y me voce a uno del partido oficialista Juliana pero que antes de un mambito ahí y yo le dije yo dije no no pudo decir eso disculpa que te canto una vaina de eso que tú cantas y te sorprendería el boche el boche más fino el boche más fino que yo doy mi vida eso sí cuando yo volví me senté Pedro Botello me dijo jamás nadie nunca va a inventar contigo aquí en la Cámara de Diputados mira la gente quiere hablar contigo ay tú me llamas para hablar con Juliana ay trátenme bien por favor buen día 809-569 buen día bendiciones hola que tal buen día bendiciones buenos días hola yo a Núñez yo a Núñez Santo Domingo Norte sí hay placer saludarte realmente yo bendigo la vida de Juliana es una joven muy esforzada y me gusta cuando ella dice que para estar en la política hay que estar en lleno no de que la mitad del tiempo aquí la mitad del tiempo allá cuando tú vas a hacer algo tú tienes que centrarte en algo y hacerlo bien no simplemente ser uno más del montón felicidades Juliana ay muchas gracias buenos días buenos días ay que lindo me comuniqué ay que chulo hola Juliana te amo ay que linda gracias en nombre de todas las personas que han luchado por el contra esta enfermedad contra este monstruo que eres una voz para todos ay ¿cuál es tu nombre? Nadia ¿de dónde tú eres? de Santo Domingo ah ok un beso para ti Santo Domingo este yo voté por ti ay vas a votar de nuevo por mí porque me voy a reelegir voy a volver a votar voy a volver a votar por ti gracias Nadia un beso buenos días buenos días el único hombre que llora escuchando Juliana oye las canciones también me gustan el único hombre que le gusta las canciones de mujeres de Juliana ay y deja que y deja que y deja que tú escuches lo que estamos grabando porque yo no subo muchas cosas pero estamos grabando muchas cosas chulas buenos días buenos días buenos días equipo buenos días buenos días primero una felicitación al equipo de Estona Radio por el tipo de trabajo que hacen gracias y felicitarlo por llevar este tipo de contenido a Juliana también honestamente no no era seguidor fiel de ella pero después de esta entrevista creo que tiene tiene un voto a favor de mi parte ay muchas gracias que bueno que bueno rígalo rígalo buenos días hola buenos días buenos días ay Juliana que gusto mira te admiro muchísimo tú sabes que yo tengo una anécdota contigo porque yo soy súper alta y yo tenía muchos complejos de ponerme zapatos altos ay no amor entonces yo te vi una vez pero no me atreví a saludarte yo dije mira pero ella es súper alta y se pone zapatos muy altos ay yo sí yo sí Juliana te bendigo te bendigo en el nombre de Jesús me encanta lo que estás haciendo me encanta la manera de como de manera a veces no tan efusiva en los medios de comunicación pero sí has hecho un aporte tú sí me representas te admiro muchísimo te bendigo y te deseo muchísimos éxitos y que en tu próxima reelección sea tú la que gane otra vez porque tú eres muy dura te amo ay me vas a poner a llorar aquí yo que soy una llorona buenos días buenos días buen día gracias media de Punta Cana adelante tú sabías que yo vivo en Punta Cana y todo desde el 2004 pero yo sigo votando en Santo Domingoete como debe ser en Santo Domingoete Juliana yo espero que tú tu viajecito para allá Juliana con todo ese trabajo que ella está haciendo yo nunca lo vi como que ella lo está haciendo porque fue ese altito o lo demás ella se le siente en sus palabras que habla del corazón ay gracias cuando eso se siente automáticamente da la confianza muchas gracias muchas gracias un abrazo te quiero mucho Juliana y amo a Lisbeth ay mi amor gracias un abrazo te pegó tu colita está lleno pero vamos con la última buenos días ay que alegría tú ves que chuli hola ay buenos días ay Dios mío estoy muy emocionada estamos yo estoy muy emocionada también bueno mira yo vivo distrito nacional ¿verdad? porque con este show de las divisiones de la provincia no tengo bien claro exactamente en qué estoy parada atención la junta pero te sigo desde hace mucho tiempo me encanta cuando supe lo de tu proceso me quebré porque tengo un familiar que está pasando prácticamente por lo mismo pero gracias a Dios y al apoyo de nosotros como familia él ha podido echar adelante ¿verdad? como tú que no no ha dado de qué hablar ni ni ha pedido ayuda ni nada y todo ha sido por obra y gracia del Espíritu Santo Dios exacto entonces mi deseo para ti es mucha vida mucha salud y sobre todo mucha sabiduría para poder enfrentarte a esos buitres que están ahí adentro en ese hemiciclo porque nosotros el pueblo nada más vemos lo que le permiten ver por televisión en algunos cortos pero lo que están ahí adentro lo que quieren hacer el trabajo bien saben a lo que se están enfrentando que tenga mucha suerte en tu proceso de de reelección gracias y nada un beso para todos en la cabina ay Dios mío yo tengo un beso gracias muchísimas gracias ay Dios mío muchísimas gracias a ti Juliana señores síganme en la red arroba mambo de Juliana me han dicho de todo que los políticos no se ríen que ese nombre de que mambo de Juliana que tú eres diputada Juliana ponte lo cabello lácteo ponte lo cabello lácteo claro que no una diputada no puede andar así señores no está para representar señores de verdad y ustedes que me están escuchando empiecen a fiscalizar a las personas que lo gobiernan y a la persona a sus diputados a sus regidores empiecen a solicitar darle información pregúntenle qué están haciendo por ustedes y en el caso de la Cámara de Diputados tenemos un sistema que se llama SIL que es el Sistema de Información Legislativa entre ahí busque su diputado vea cuántas veces a la semana va vea por qué cosas se está votando vea qué proyecto que faltan faltan mucho Juliana hablando del café por ejemplo mira Juliana antes de que nos vayamos te quería comentar y qué bueno me alegra muchísimo que no pierdas tu esencia que sigas con tu cabello como te dé tu gana de llevarlo que eso no me hace menos nada pero ven acá exactamente sabes que algo que yo quisiera destacar y te lo digo a ti ya que estás aquí porque viene al caso que a mí me ha gustado mucho en estos tres años si he visto una diferencia y ha sido que muchas personas como tú se han mantenido como son tú no les has visto un gran cambio se han mantenido como que tú lo sientes como que tú lo sientes cercano exactamente hay gente que lo asume como un modo de vida pero es un trabajo antes yo sentía un poco más de distancia de aceite exactamente que se mostraban un poco como que por encima de todo del bien y el mal y yo sí he visto uno de los cambios que me han gustado porque hay cosas que no me gustan pero de los cambios que me han gustado y es que muchas personas incluyéndote a ti que están haciendo este servicio se han mantenido no obstante se han mantenido casuales no han perdido su esencia se visten como se visten se manejan como se manejan incluso no han perdido hay personas mi amor que hasta la forma de hablar mire señores el mismo el mismo número de teléfono el mismo hay gente que después que ganan hasta cambian el número de teléfono y se olvidan de que de que la gente con todo y teléfono se olvidan de que fue el pueblo que los eligió entonces eso es importante me alegra mucho no lo cambies tiene mucho que ver también con que han entrado mucha gente de fuera gente que no son políticos tradicionales van con una visión y gente joven y gente mucha gente joven así que señores gracias por la oportunidad yo estoy muy contenta besos para todos y bueno si Dios quiere el mambo de Juliana va a estar en la calle eso va Juliana Martínez Alfredo te manda a decir que te quiere mucho con un abrazo fuerte yo también yo también de verdad bueno Gabi que no la veo por aquí pero también un besote para ella a ustedes como equipo feliz de todo lo que están logrando y bueno esto es famoso aquí yo dije y donde debo ir me dice el edificio rojo digo yo ten el mismo sitio me dice claro el edificio rojo lo pueden poner en Jimani y la gente va a decir el edificio rojo ha 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 Gracias por ver el video.